¿De qué te vas? Siento un vacío, muero de frío, amor, no puedo más Sé que fallé, me equivoqué, hace muy veces que te lastimé Pero prometo no fallar de nuevo, amor, por favor no te vayas Quizás no fui el mejor, pero te juro que te amo Me dices ya es muy tarde para intentarlo Y ahora te vas Y mi corazón, siento un vacío, muero de frío, sin tu amor Y ahora te vas Y mi corazón, siento un vacío, muero de frío, regresa por favor, mi amor No quiero que te vayas de mi corazón, sé que te fallé pero pido perdón Baby quédate a mi lado, estoy desesperado, quédate por favor Que la vida se me va, que sin ti nada es igual, sin ti no me importa nada Que la vida se me va, que sin ti nada es igual, sin ti no me importa nada Y ahora te vas Y ahora te vas Y mi corazón, siento un vacío, muero de frío, sin tu amor Y ahora te vas, y ahora te vas, mi corazón, siento un vacío, muero de frío, regresa por favor, mi amor Estamos controlando la salsa urbana Urbán salsa Alfred Yo soy Alfred El miloico El miloico Te necesito aquí mi amor Regresa te pido perdón Es que no puedo estar sin ti Pa' que tú me haces aquí, pa' que tú me haces muy feliz Te necesito aquí mi amor Regresa te pido perdón No quiero que te vayas de mi lado, quedarme solo y desesperado Te necesito aquí mi amor Regresa te pido perdón Es que no quiero que te vayas porque si no estás aquí sin ti la vida no tiene sentido Te necesito aquí mi amor Te necesito aquí mi amor Regresa te pido perdón Quédate aquí, dame tu amor Te necesito por favor Oye Alfred el melódico La melodía musical papá Con Tenis Music comandando Oye López de Mica y papá Naya Golondo Dímelo Candy Salsa Urbana Del Pacífico Liberto Hermanito